...se anticipan en Demos. Carola Fernández y Giselle Benoldi presentan Va por Acá, los lunes a las 16.30 en Demos Radiovisual. Hola, ¿cómo andan todos? Bienvenidos. Esto es Va por Acá, mi nombre es Carola Fernández y estamos con G. Benoldi todos los lunes de 16.30 a 17.30 horas por Demos Radiovisual. Hablando de todo un poco, de moda, de tendencia y hoy vamos a estar hablando también de emprendedurismo. Así que quédense ahí, así empieza tu programa de Va por Acá. ¡Gracias! 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 bien, bien, muy bien mucha salida no, tranquilo, ¿y tuyo? también, aburrido, llovió, así que igual pensé que iba a llevar mucho más, ¿no? como que habían había previsto mucha más lluvia así, no sabés qué hacer y tenés un chico en casa es como que... claro, en tu casa estás con la criatura con el niño, pero bueno, te entretenes haciendo cosas, jugando en tu casa jugando, jugando yo te digo, para ser el fin de tan lluvioso y demás, no me quedé en casa, así que estoy orgullosa porque a veces decís, viste, pasé todo el fin de semana que hice nada, estuve en la cama mirando, no sé así que hice algunas cosas productivas con amigos y demás, así que... no, pero a veces está bueno es como que aprovechás el fin de vos, después en los semanas te la pasás laburando claro, pero a veces está bueno quedarse un ratito en casa, como relajar más vale, sobre todo con las lluvias como que amerita, ¿no? me encanta, me encanta el río de las lluvias como que mirar más como así de limpieza, ¿no? de limpieza energética con la lluvia y... te vas a cerrar los ojos y... lo que es, nada más bueno, hoy sí vamos a estar con la segunda parte de la nota de Mika Biciconte vamos a arrancar con el primer juego que le hicimos, para todas las fans que están ahí esperando que salga ya la nota en un ratito la vamos a estar mostrando y vamos a estar también entrevistando vía Skype a Florencia Burgos una emprendedora tiene su propia marca de ropa nos va a estar contando un poco acerca de cómo arrancó y... y cómo, cómo es que... cómo se animó a emprender también que creo que es una duda que tienen muchos que tienen esas ganas y cómo eligió, o sea, ser diseñadora una marca tiene un estilo particular lo que es el tipo de género también los diseños porque no es que es para hombre y mujer sino que como que... es como unisex claro, puede usarlo tanto hombre como mujer vamos a estar viendo las imágenes así que va a estar bueno y preguntarle a ella todo más vale, ya en un ratito nos vamos a estar comunicando y... y bueno, la marca es Santa Madre Clothing en Instagram está como Santa Madre-clothing tiene un shop online que hoy en día también es súper importante, ¿no? esto es el shop online y tiene... bueno, podemos ver acá algunas de sus fotos tiene una estética toda en blanco y medio me parece que ya... me parece que Flor ya está en... ya la tenemos acá a Flor para comunicarnos a ver en Skype ahí está hola Flor hola, ¿cómo están? ¿cómo va? todo bien, ¿ustedes? muy bien, gracias por estar ahí del otro lado para hablar con nosotras un ratito estábamos comentando recién acerca del Instagram de la marca y sí, recién nos hablaba un poco acerca de esta estética bastante particular que tiene tu ropa ¿no? de que puede ser ropa para hombres para mujeres así es contanos un poco ¿cómo fue que vos arrancaste con este proyecto? a emprender con tu marca de ropa mira, bueno yo ya hace unos cuantos años terminé la carrera estudié acá en Bahía Blanca en realidad bueno, empecé yo cuando terminé el colegio estaba entre entre dos carreras que era psicología y diseño de indumentaria y bueno, arranqué en su momento pensé por la más difícil la más larga en ese momento por ahí el diseño de indumentaria no tenía tanta salida laboral bueno, como tiene ahora y bueno medio como que no me animé mucho y dije bueno, empiezo por psicología así que nada empecé a estudiar pero bueno la verdad que al poco tiempo me di cuenta que no era lo mío que lo mío realmente era lo otro así que bueno me cambié enseguida a un instituto de acá y bueno terminé la carrera después empecé como diseñadora independiente con una amiga y bueno la verdad que desde ahí no paré digamos ¿y siempre fuiste así de emprender o en un principio trabajaste con alguna marca como diseñadora? o desde el principio como que te lanzaste sola con lo tuyo no me lancé sola bueno principalmente con una amiga y después bueno las cosas se dieron me quedé acá en Bahía sí hice algunos cursos y participé en la Universidad de Palermo en Buenos Aires pero siempre acá porque además yo después lo conocí a Bruno mi pareja y bueno y socio y bueno juntos seguimos con este proyecto que todavía sigue siendo proyecto porque bueno es como que creemos que todavía falta claro va en crecimiento todavía va en crecimiento y bueno se hace bastante que estamos con esto y bueno y se me dio todo acá en Bahía además nosotros también nos dedicamos a hacer producto terminado para un local de acá mirá que bien eso ya de manera industrial y bueno eso también nos permite seguir sosteniendo Santa Madre que es más difícil pero bueno es lo que nos gusta y bueno y tratamos de mejorar día a día digamos y tu pareja también es diseñador o porque nada te conoció a vos le gustó la idea no no nada que ver él estudia administración y este y tiene su bueno trabaja en en su empresa que es de otra cosa nada que ver pero siempre le gustó la la parte también de diseño sobre todo lo de hombre y bueno él me ayuda muchísimo pero más que nada en la parte de de administración justamente me imagino que debe tener una visión que a vos también te dé poder te dé ayudar bastante ¿no? se deben complementar bastante sí totalmente porque como siempre digo es muy importante no no es solamente o sea todo va acompañado ¿no? es el diseño y después toda la organización y la parte bueno de costos números que es muy importante a la hora de bueno de cualquier emprendimiento de sostenerlo ¿no? tal cual ¿y por qué por qué Santa Madre? bueno en realidad ese nombre se le ocurrió a mi hermana cuando yo empecé con una amiga como diseñadoras independientes y en esa época se usaban mucho los nombres así y bueno estamos buscando nombre no sabíamos qué nombre ponerle qué sé yo bueno hablando así con mi hermana se le ocurrió ese nombre y como que acá en Bahía no sé pegó mucho además nosotros empezamos a vender acá en un local multimarca muy importante y eso también nos dio la posibilidad de que nos conozcan más claro ¿cómo se llama? ya es como que el nombre nos conocieron con ese nombre y gustó y bueno y además gusta muchísimo en por ejemplo en España ha gustado mucho y bueno ya es como que quedó ¿ya llegaste a España? sí en realidad estuvimos bueno nosotros yo creo que las redes sociales ayudan muchísimo a llegar a a romper fronteras ¿no? ¿cómo? las redes sociales ayudan mucho a romper fronteras totalmente alimentación geográfica que hace 10 años atrás que ponías un local de ropa no tenías llegada a otro país y hoy en día bueno facilita mucho más totalmente además bueno nosotros tuvimos la oportunidad de viajar a Barcelona y bueno como no sé buenos emprendedores tratamos de de movernos muchísimo y estar buscando todo el tiempo y bueno mostrando lo que hacemos y demás y bueno y actualmente vendemos online en colección cero que bueno a través de esa plataforma a través de esa página también pudimos llegar a distintos lugares como bueno como Japón que nos han comprado desde allá pero bueno a través de esta de esta plataforma a través de la plataforma online y en España ¿cómo fue el contacto? ¿ustedes llegaron allá y a dónde a dónde iban? Mira en un viaje que hicimos el primer viaje que hicimos con Bruno llevamos un par de diseños y fuimos nada buscando locales así que por ahí se dan acorde a lo que hacíamos y bueno encontramos un local que dejamos nuestras frentas en consignación y bueno y ahí en ese viaje que fue estoy hablando igual fue en el 2008 fue hace bastante nada como que gustaba ese nombre y bueno pero fue por un tiempo no más claro pero ustedes fueron allá con la ropa empezaron a entrar a los locales a contarles un poco acerca de su proyecto y o sea fue suerte digamos fueron a probar y ver qué pasaba no sé si suerte porque digamos fueron llevaron las cosas claro o sea se mandaron a ver si tenían suerte dejándolas probar como hacen varios claro totalmente tal vez aparte en esa época era era más eso de ir con el bolsito mostrar aparte bueno recién empezábamos y tal vez por ahí no teníamos lógicamente mucha idea o experiencia de a la hora de vender entonces bueno tal vez ahora es como que uno se presenta de otra manera tal vez con catálogos o bueno dejando una tarjeta de contacto para que vean la página web y demás que bueno todo eso también lo fuimos mejorando y creciendo a través del tiempo más vale te vas perfeccionando profesionalizando nada la cuestión sí no y yo te quería preguntar del tema de los géneros el diseño cómo es que cómo de dónde surge de qué te inspirás por qué ese estilo y cómo es esto de que lo pueden usar tanto hombres como mujeres bueno la verdad a mí particularmente siempre me gustó las prendas me gustaron las prendas amplias con la línea oversize o sea siempre lo cómodo siempre me gustó mucho el tema del unisex y además creo que es una es tendencia ¿no? sí que lo que más importa además de bueno de lógicamente de tener uno su estilo personal es la comodidad ante todo y bueno eso particularmente nos gusta mucho siempre las líneas geométricas y las prendas amplias siempre nos gustó y bueno acá en Bahía también es como que sin querer nos metimos en el mundo de los DJs y eso también está bueno en el mundo de la música y yo creo que eso también es genial porque yo creo que partiendo de nuestras estampas tiene mucho que ver el tema de la parte de lo artístico ¿no? sí todo referido a la música al arte a todo está bueno pero bueno lo más importante es que el que use una santa madre se sienta cómodo y se diferencie ¿no? del resto tiene muy estamos mirando unas imágenes de los diseños cuando ella dijo de Japón y eso me remonta así que es muy estilo de Japón algunas prendas como que no sé el look de la chica también es como ¿no? me gusta porque tienen como una imagen súper marcada como la imagen de la marca y como nos contaba recién tienen un concepto súper definido acerca de lo que ellos quieren buscar la comodidad lo oversize que ella bueno fue bastante esto fue ¿de qué? en 2008 que arrancaron con la marca Flor? pues sí fue en el 2008 o sea yo empecé mucho antes con una amiga pero también es como que a través del tiempo uno va como encontrando su identidad y cambiando ¿no? obviamente que la marca desde que empezó hasta ahora más allá que siempre seguimos una misma línea que es por ahí lo geométrico y demás fue como cambiando ¿no? sí porque hoy en día está súper en tendencia todo lo que es oversize no me acuerdo del 2008 pero me parece que fuiste bastante una visionaria con con la marca y con el tipo de prendas que ya en su momento fabricaban el tema telas las diseñan ustedes ¿dónde las compran? nosotros lo que lo único que diseñamos son los estampados las telas las compramos en Buenos Aires y bueno la realidad es que queremos estamos cada vez más unificando géneros y buscando yendo por el camino también de lo sustentable cuesta pero bueno nos gusta mucho trabajar con telas sobre todo orgánicas y demás que tampoco o sea no es muy fácil conseguirlas claro entonces bueno tratamos de empezar por el de unificar géneros y y hacer la ropa nosotros y bueno este y hacer pocos diseños y el diseño entonces de las estampas son propias son de ustedes exactamente las diseño yo a través de la técnica de collage con papel y luego eso bueno le sacamos fotos o sea se digitaliza se trabaja en photoshop y se manda a estampar metros de tela con eso mira que loco ¿no? como lo hace como de un collage por eso pregunto me imaginé porque es súper particular no es que encontraste ese estampado en cualquier lado claro ella nombra collage y todo eso me hace acordar que ella nombró que estuvo en la universidad de palermo te hacen hacer muchos collage cuando arrancás diseño inventaria que vos decís ¿para qué te sirve? y ahora bueno ella está contando que ella a partir de un collage arma el diseño totalmente después lo pasa a digital y ahí surge después la tela o sea está buenísimo y es original única porque no la vas a encontrar en ningún lado así que está buenísimo y hay algo yo otra vez eso realmente el hecho de de querer hacer estampados y bueno que después no verlo en otro lugar que pasa con las marcas así conocidas digamos claro tal cual de todas maneras la técnica de collage yo la conocí gracias a una diseñadora gráfica de Buenos Aires que bueno ella estuvo un tiempo acá en Bahía y ella además es collageista y ella fue la que me enseñó realmente bien cómo es la técnica de collage entonces a través de ella es como que descubrí que estaba buena la técnica me gustó y descubrí que bueno con eso podía hacer estampas o sea me gusta más a mí trabajar con papel con cosas no tanto en la computadora digamos no tanto digital sí obviamente que después hay que digitalizarlo pero eso ya es trabajo del diseñador gráfico que está con nosotros claro eso lo delegás a un digamos a alguien de diseño digamos no lo haces vos no no yo lo único que hago es el collage con papel y después bueno lo mismo las fotos las hace las saca un amigo nuestro que es fotógrafo o sea en Real Santa Madre somos un grupo de amigos donde cada uno cumple su función aporta algo a la marca digamos tal cual tal cual sí 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 y vestiste a alguien qué sé yo alguien conocido que o te interesaría vestir a alguien que pueda como influenciar en que sea más conocida la marca o eso es como algo que no no lo ves o por ahí no te interesa no no o sea no es que no me interese tal vez no no se me ocurre así alguien sí por ahí seguimos algunos influencers que le dicen que bueno sobre todo los DJs es un público que nos gusta mucho claro pero no tengo así alguien en particular yo creo que bueno si se presenta la oportunidad genial porque lógicamente todo eso sirve muchísimo pero básicamente nos gusta vestir a cualquier persona que le guste diferenciarse y bueno y sobre todo si están en el mundo del arte mejor pero está bueno ese nicho como de los DJs que encontraron ustedes porque van mucho con la marca también si son DJs por ahí conocidos y demás te ayuda también para potenciarla para darla a conocer me parece que está bueno y aparte las estampas también dan con con la música como que me remitan mucho a eso muy así a la electrónica ¿no? sí claro claro y que Flor vos arrancaste una marca hace casi bueno hace 10 años ¿qué consejos o tips le darías a una persona que está arrancando con su propia marca ropa o que tiene ganas de emprender en lo que es el mundo de indumentaria el mundo textil o emprender algo sí también ¿cómo pensaste vos arrancar este emprendimiento? porque hay mucha gente que quiere y le da miedo por ahí sí o no sabe por dónde empezar yo creo que la clave de todo emprendimiento es primero bueno hacer lo que a uno le gusta realmente yo creo que esa pasión es lo que lleva a seguir adelante pase lo que pase atravesar cualquier obstáculo de no bajar los brazos y bueno y además que la energía que uno le pone cuando haces lo que te gusta es muy distinta a cuando no más vale entonces eso es fundamental y también yo y hacer lo que uno ama en definitiva claro claro de todas maneras a ver solo solo bueno nada se puede creo y muy importante bueno en este caso el trabajo en equipo es fundamental yo creo que la marca todo lo que creció fue gracias a la ayuda de bueno de Bruno de Andrés que es el fotógrafo de Lorena que es una amiga que es la que maquilla la modelo en las fotos a los modelos que han trabajado con nosotros a Leo que es el diseñador gráfico todo el trabajo en conjunto tirar todos para el mismo lado y que cada uno aporte su función y también su pasión porque cada uno hace lo que le gusta en esto y eso ayudó muchísimo que la marca crezca realmente el trabajo en equipo yo creo que es fundamental en todo y si más vale y vos que reto te gustaría cumplir algo que todavía este es como bueno me falta hacer esto o llegar a hacer otra cosa no yo simplemente a ver qué sé yo ahora nos gustaría poder estar en alguna feria en Barcelona que bueno hace poco estuvimos allá y tuvimos la oportunidad de conocer esa feria que realmente yo creo que es un buen lugar para que nos conozcan más allá también y bueno nada que nos sigan conociendo en todos lados o sea apuntan algo internacional sí en donde sea realmente o sea que nos conozcan cada vez más en todo el mundo y seguir creciendo yo creo que estamos logrando muchas cosas y seguir sosteniendo Santa Madre que realmente nos gusta mucho bueno bueno Flor muchas gracias por estar ahí del otro lado compartiendo tu experiencia espero que pronto estés ahí en Barcelona en una feria y y bueno estamos bueno vamos a chusmear así a ver qué podemos comprar en la en la tienda online para los que quieran seguirlo es así que ahí pueden ver la ropa de la genosa la flor recién y seguir a a la marca venden acá también en Buenos Aires Flor en Buenos Aires no o sea en el servicio físico no vendemos en colección cero que es esta por online que es de allá es de Buenos Aires sí igual hoy en día es todo online así que se puede comprar por la tienda entonces la tienda online bueno Flor muchas gracias no gracias a ustedes un beso enorme chao Flor beso chao bueno la verdad muy muy copada Flor muy copada muy emprendedora sí se llama hace 10 años que está con la marca de ropa porque yo creo que muchos se lanzan a emprender yo conozco pero miles de personas que se lanzan con su propio emprendimiento con su propia marca de ropa pero se estrenaron el tiempo creo que es lo más difícil y sí bueno ella te dice que es trabajo en equipo trabajo en equipo se hizo como mucho hincapié en eso y tener la suerte bueno ella pudo viajar ya dos veces a Barcelona que no es fácil tampoco viajar no más vale después llegar a Japón eso fue como igual me encanta porque me parece que está bueno como mostrar eso ella dice que fue con el novio fueron a Barcelona se llevaron la ropa empezaron como a patear mochilita claro y en el tratado local viste a veces uno dice ay suponete a alguien que por ahí no conoce la historia ay que suerte estás vendiendo tu ropa en España no no es suerte claro es garra es empuje es ponerle pilas energía y es un poco lo que dice ella cuando uno ama lo que hace y ponés toda la energía en eso es como que va todo más encaminado es todo más fácil no no y aparte o sea como ella dijo la primera vez como que no sabían cómo presentar no tenían ni un catálogo ni colección ni mostrar ya uno va aprendiendo y va bueno ya bueno una tarjeta de presentación hablo de otra manera se va como la comida perfeccionando profesionalizando y aprendiendo los propios errores totalmente es lo mejor para aprender hay que saber equivocarse y aprender de uno mismo y tener a alguien siempre que te complemente porque uno solo no puede saber todo siempre tenés que tener a alguien que te medía la otra parte que no ve uno y también me imagino que debe haber momentos en los que por ahí no estás vendiendo tanto o se complica o tenés poco presupuesto y debe ser difícil también no no tirar todo por la borda como quien dice y realmente seguir poniéndole pilas porque me imagino que cuando empezás no es fácil también contás tus proveedores me imagino que todo el tema de hacer tus propias estampas mandarlas a estampar la redundancia y las telas que son de acá y las telas como que es todo un proceso y que ella o sea tenés que invertir todo primero tu tiempo dinero que no sabés si te va a ir bien o te va a ir mal pero porque no querés ella estaba enfocada de que no quería hacer otra cosa que era o sea pensá que ella arrancó estudiando psicología y dijo no esto no es lo mío claro quiero diseño de inventario claro y bueno y justo tuvo la suerte también de tener un novio que es un administrador y que más y que la bancó en esto le lleva a la otra parte es pasión una es la creativa y el otro es el racional y por eso yo le decía te complementan perfecto porque por ahí sos muy diseñadora muy artista te va bárbaro pero de repente necesitas a alguien que te diga ok pero estos son los números claro tampoco se fijan así capaz Flor también entiende algo de eso pero está bueno tener esa persona al lado que te complemente con eso como para el proyecto realmente y tener amigos o sea un amigo fotógrafo una amiga que te maquille o sea como que claro viste decís para mi amigo es eso o amigos artistas claro o sea no hace falta tener o sea si los contratas pero me refiero siempre alrededor de uno que por ahí uno no se da cuenta que no sé tiene un amigo o el hermano de un amigo o el fotógrafo claro y te puede ayudar y así armás tu grupo y esto es bueno tu equipo de trabajo totalmente así que muy bueno muy bueno bueno ¿dónde vamos ahora? ¿a la entrevista de Mika o no vamos a la entrevista de Mika? me parece que todavía no me parece vamos con un tema musical y en un ratito así vamos con el juego con Mika así que vamos con un tema musical de Dua Lipa One Kiss One Kiss Gracias.